Hola amigos, bienvenidos un día más, soy YuYu y esto es Spoon Wars. Batalla, batalla, porque iba a decir juego, pero batalla en la que estamos bastante fastidiados por la concentración de lugares, en la que nos han dejado, nos han dejado poco lugar para expandirnos, nos tienen un poco avasallados y bueno, pues aquí estamos intentando sobrevivir como podemos, ya veis, hemos traído algunas unidades aéreas, vamos a seguir construyendo algunas unidades y estamos aquí un poco con cuello de botella, que no nos dejan salir. Tenemos aquí a Steel War, a Steel Punks, a la gente de Steel Punks que nos tienen bastante fastidiados, así que a ver cómo salimos del paso, aquí nos están dando un aviso de que hay una unidad que quiere salir y no puede salir porque está esto pegotonado, así que vamos a ir moviendo, vamos a hacer nuestros movimientos y vamos a ver qué pasa. Lo primero voy a atacar a esta gente de aquí. Que los tenemos por delante, a ver si nos los pudiéramos quitar, no voy a llegar con este ya, ¿vale? Esta gente nos van a reventar, seguro. Estos de aquí los vamos a mover de lugar porque si no nos van a salir las siguientes unidades. Como veis tenemos mucha unidad guerrera, pero actualmente no podemos avanzar. Lo que sí voy a hacer es ir mejorando ya por fin edificios y construyendo sepelines si se puede. Entonces voy a hacer una inspección aérea de alguna zona para ver qué tenemos por aquí. Quiero ir explorando porque si no, mal asunto. Así que bueno, como veis tenemos aquí un cuello de botella que no me permite salir de mi territorio. Nos tienen aquí encerrados, no puedo ir, pasar por encima unidades, así que habrá que hacer lo que se pueda. Voy a saltarme el turno de los científicos, también el de esta gente. Voy a darle a apuntar, pero claro, darle a apuntar no me sirve de nada. Simplemente me va a dar más puntos de visión, pero desde aquí no llego a nadie. Por lo tanto, vamos a pasar turno. Tenemos aquí unos constructores que van a ir mejorando edificios. En este caso podríamos mejorar este edificio. ¿Qué nos consigue con la mejora? Más uno de ataque en el edificio, más diez de salud al edificio. Aumenta la mano de obra. Más vida en el tiempo. Y los exploradores nos saldrían más baratos. Pues venga, vamos. Vamos a invertir puntitos por aquí. Este está fabricando constructores. Esto está fabricando constructores. Y esto por aquí también. Bueno, gente, pues este turno se acaba. Así que si queréis ver de dónde viene la campaña, os lo dejo por aquí arriba. Una etiqueta para que veáis la compañía completa. Porque como veis, estamos aquí un poquito fastidiados. Y esta gente no va a dar su brazo a torcer. Esperemos que podamos vencerlo. Así que vamos allá. Nos haría falta que algunos vecinos del norte atacaran aquí a los amigos para que nos dejaran tranquilos. Vale, empiezan a hacerse un movimiento. Estos ya pueden atacarnos. ¡Ah! Se han cargado a mi sepelín. Debería haberlo dejado ahí atrás. Tienen aquí las unidades médicas. Acaban de curar y de meterle a esta gente mejoras. Por lo tanto, no han fastidiado. Un poquitín. No puedo avanzar. Si avanzo, me los van a matar. Lo ideal sería disparar a los que lleguemos. Pero es que solo uno de mis unidades llega a disparar, ¿eh? Mirad lo que hay aquí. Mirad lo que acaba de salir de aquí. Mirad ese vehículo. Mirad ese vehículo. Es que si le doy a apuntar no me da para disparar, que es el problema. O sea, yo me puedo tirar la acción de apuntar, pero no me sirve de nada. Voy a poner todo en modo defensivo, aunque no hace falta aquí, pero bueno. Es que tampoco puedo hacer nada. Vamos a... Hemos mejorado el lanzador neumático. Genial. Eh... Sistema de relojería de vapor. Construcción, teatro mecánico. Un lugar donde la gente puede entretenerse un poco y olvidarse de sus miserables vidas por un momento. Disminuye la infelicidad. Lo tenemos enfadado, sería bueno. Y fabricar espías. Claro, pero para eso tenemos que llegar a ello. Y ahora mismo no podemos salir. Así que... Voy a poner a ver si le mejoro la felicidad a la gente. Esta máquina de aquí me da miedo. Y a ver si lo de 10 el PUN, pues... O de algún lado. Atacar a yo que sé. Los que estén al norte. No sé quién hay aquí, pero... Aquí salen uno, aquí salen otro. Y yo estoy en este piquito de aquí. Yo creo que soy el más fastidiado de todos. A ver cómo reaccionan. Mira, mira la máquina, mira la máquina. Mira qué bicho. Cuidado que me acaba de hacer. Miedito me da. Bien, bien. Hay guerra al norte. Pero es que no son rivales, tío. Ahora mismo. No, 10 el 100 o 10 el tendrán lanzallamas y cosas de esas. Entiendo. Es que este coche me va a trozar. A ver qué puedo hacer, tío. Si me acerco aquí me los va a reventar seguro. Pero seguro, vamos. Y si me quedo aquí estoy muerto igualmente. Así que qué más da. Qué más da, qué más da. No hay ninguna de las unidades que pueda adelantarse hasta donde necesito. Vale. Tenemos aquí una unidad de constructores. Voy a mejorar el tema de producción de sepelines. Este puede optimizar algo. Vamos a optimizar el agua. Los científicos para el próximo turno no puedo hacerlo ahora. Vale, genial. Optimizar el tema del agua. Que siempre viene bien. Y me haría falta constructores. Es que lo que pasa es que fabricarlo aquí va a ser una tontería. No van a poder salir, pero bueno. Los voy a fabricar aquí de todas formas. Vale, aquí quiere salir una unidad y no puede. Habrá que saltar el turno. No puedo hacer nada. Vale, a esta gente los puedo poner a mejorar. De qué va... Vale, pues a lo mejor va a por. O podríamos mejorar las casas. Si lo pongo aquí, la mejora quedaría. Mejor he decidido, liado, aumenta la bonificación. Aquí, ¿qué nos daría? Más uno en agua. Ah, por el pozo de aire. Vale, pues más uno en agua. Y esto que hemos mejorado entonces no era el agua. Está todo geotérmico. Esto extrae... Vale, esto es para el vapor. Genial. Pues listo, vamos para allá. Pasemos turno. A ver qué pasa. Esta máquina nos va a destrozar. Pero a ver si los de 10 el punk siguen dándole la lata por el norte. O solo ha sido una unidad ahí salpicada lo que han sacado. Parece que no. Si los dejan tranquilos me van a abazallar a mí. Porque esto... Mirad lo que tienen aquí. A ver, no me da miedo por cantidad de unidades. Me da miedo por la fuerza de esta unidad. Que de un tiro me está reventando y yo... Mira, a ver lo que le hago. Dos de daño. Es que esta unidad necesita 20 tiros míos. Para morir, tío. Se están yendo hacia el norte. Se están ocupando al norte. Uy, cuidado con los espías que son unos asesinos natos, ¿eh? Vale, vale. Hay batalla ahí arriba. Me alegro. Pero son muy fuertes los de este... Son muy fuertes. Tienen muchísimas, muchísimas tropas. Tengo que quitar a los espías estos de en medio. No puede ser, tío. Que con eso no haya yo ya eliminado a esto, tío. ¿Cómo son tan duros los espías, tío? Es imposible, ¿eh? No me creo nada. ¿Cómo tienen tan duro puesto a los espías, tío? Voy a meter a esa gente mejor, tío. Vale, voy a mejorar el edificio aquí. Gente, dejarme por los comentarios estrategias. Cosas que haríais para... Para mejorar la batalla. Para mejorar nuestra situación. Toda la estrategia que me deis sería bien agradecida. Yo voy a ir mejorando edificios. En este caso nos va a dar más uno de agua este edificio. Va a estar mejorado. ¿Veis la banderita? Se supone que es mejora. Tenemos aquí a los científicos. Los voy a quitar de aquí. Los voy a llevar para acá. Voy a hacer constructores para seguir mejorando edificios de todo tipo. ¿Me podría mover aquí con él? No, no llego, ¿no? Mi opción más cercana sería esta. Pero está complicada, tío. Es que no sé qué voy a hacer con ellos. No puedo ir ya por el norte. A ver si... Tengo esto desbloqueado o no. Bueno, vamos a dejar ese pelín aquí al norte. A ver si consigo moverme aquí. Eso es, eso quiero ir. Ir al norte. Ahí quizás no, mejor allí, sí. Eso sí. A ver, no puedo hacer nada más por aquí por lo que veo. Me salto a los científicos. Me salto a esta gente. No puedo hacer nada. Por mucho que le dé vapor. No los voy a poder mover de ahí. Y a ver, ¿qué pasa? Los 10 elpunk están ahí arriba recibiendo. Pero no los veo atacar. Eso es. Ahora sí. Ahora parece que están respondiendo a los ataques. El frente de 10 elpunk así los debilita un poquito y me los deja aquí. A ver si esta gente le da por ahí para arriba. Aquí los espías, tío, que son durísimos. Vale, ¿ves? Parece que ya se movilizan hacia el norte. Se están viendo amenazados por allí. Veo que por ahí arriba están dando gana. Pero tío, es que son fuertísimos estos hijos, de acuerdo. Los hijos de su madre son muy duros, tío. Además de si vieron la queja de un valioso trabajador que vive en uno de los edificios residenciales. El edificio está lleno de asquerosas cucarachas de gran tamaño que al parecer pueden atravesar las puertas. Se niega a mudarse a otra casa y en cambio insiste en que deberíamos limpiar la zona. El problema es que el simple spray no funcionará con las cucarachas del páramo. Envío una cuadrilla y mata a todos los bichos. Matar cucarachas no servirá de nada. Tenemos que destruir el nido. ¿Destruimos el edificio? Creo que hay un asunto más importante en mi mente. A ver qué conseguimos con eso. Va, por menos tres. Bueno, me da igual. Es que le hago poco daño, tío. Hago muy poco daño yo, tío. Muy poco, muy poco. Y desde aquí no le llevo a ninguna unidad más. A ver si puedo dar la lata por aquí arriba. O ese me puede destruir el seppelin. Unidad la vamos a quitar para poder sacar a los constructores. Mejorar daría menos dos al enfriamiento y menos uno al tiempo de sacar seppelines. Genial, tío. Eso vamos a estudiar. Eso vamos a mejorar. Vamos a ir mejorando el edificio porque me he quedado muy atrás en las mejoras. Y me están dando mucha lata con eso. Vale. Así que bueno, a ver qué podemos hacer. Poco más puedo hacer yo aquí. Equipar contraataque y a ver qué pasa. A ver si los de diésel siguen reventando. A ver si se cargan a esta gente de aquí, por ejemplo. Y esta gente van a tener que mandar más unidades. Si alguno de aquí muere, tendrán que mandar unidades. Pero parece que ya se ha quedado esto muy relajado, gente. Pero pongo movimiento yo aquí. Si viniera la tercera facción también. Es que esta gente... Mira de dónde me ha atacado el camión, tío. Vale. Me acercan a una unidad con dos bombas de salud. Y con defensa, ¿sabes? Casi nada. Otro turno que no me voy a poder mover. Prácticamente para nada. Voy a llevarme constructores para allá. Estos de aquí. Vamos a mejorar también más cosas. El productor de unidad de este de aquí. No, este de los Zeppelin. Ay, yo iba a mejorar los Zeppelin, loco. Me ha ido la pinza. Me ha ido totalmente la pinza. A ver, voy a mover esta unidad. Si puedo, no puedo porque acabo de disparar. Iba a moverla para ver si podía hacer... No, espérate, espérate. Me he saltado ya el turno. Ya no puedo hacer nada. Se lo van a atacar. Lo tengo ahí simplemente para ver cómo va la batalla, sinceramente. Porque atacar ahora mismo con un Zeppelin es una locura. Ojito. Ahí hay una unidad que le ha hecho 12 de daño a una de las unidades de esta gente. No son tampoco muy débiles, ¿eh? Nosotros no estamos muy bien, pero a ver si... Mira, me van a atacar a Zeppelin. Sabéis qué voy a hacer, ¿no? Recular. No quiero perder unidades. Yo no voy a hacer nada ahí. Básicamente, así que... Tengo estos constructores aquí. Si mejoro este edificio... Me da más uno en ataque del edificio. La fuerza de ataque de este edificio que se utiliza cuando se ataca... A unidades, vale. O cuando se responde al ataque enemigo, este valor se reducido por la defensa del objetivo. Vale. No sé si mejorar el laboratorio. También da más edificio. Lo voy a mejorar. Así me da más vivienda. Me aumentan las viviendas. Todo lo que podamos mejorar. El centro de formación también. Y esta gente... Bueno, ya están aquí. No hay para mejorar. No tengo suficiente. Así que lo voy a pasar aquí. Voy a mejorar lo del Zeppelin, que es lo que yo quería. Vale. Esta unidad hay que quitarla de en medio. Pero ahora mismo no me interesa porque hay que disparar allí. Y desde aquí llego allí con los francotiradores. Los francotiradores hacen poco daño, pero desde lejos fastidian bastante. Ahora puedo mover una unidad un poco más adelante. Me van a reventar aquellos, pero bueno. Y vamos avanzando, ¿no? Poquito a poco. No tengo para mejorar. Vale, esta gente necesitaría un médico para curarlos, tío. Necesitaría un médico para curar el Zeppelin. De momento lo voy a dejar ahí. Esto es para el próximo turno. Estuve de nivel. ¿A quiénes? ¿A los francotiradores? Sí. Bien. Telescópico. Más uno de ataque. Arma compacta. Punto de acción más dos. Esto me madraría, tío. Porque tendré dos puntos más de acción. A lo mejor me puedo mover. Un poco más lejos. A ver, me gustaría hacer más daño, pero también me quiero ir moviendo más para salir de aquí. Tengo que salir de aquí como sea. Hay que salir de aquí. Ya sabéis, por los comentarios dejadme qué haríais vosotros. Creo que voy a hacer unas cuantas unidades de Zeppelin. Voy a intentar atacar también por el norte. Pero claro, es muy lento ahora mismo. Tengo poca... Poco territorio. A ver si mientras el norte sigue dando la lata. La gente son muy fuertes. Muy, muy fuertes. Necesito tres unidades para matar a uno. Vale. Creo que me van a matar. No voy a poder, pero bueno. Vamos a... Mejorar eso. Estos están aquí estorbando. Mierda, no tengo vapor en este turno. Y me tendría que quitar porque hay un Zeppelin esperando. Otro turno sin poder mejorar este. Vale, no están por ahí. Esto si lo pongo aquí me ataca. Vale, claro. Es que ahora tengo los dos puntos más de acción. Pero no llega a dar bastante para moverse. Pero sí nos da fuerza. O sea, con dos puntos más de acción tengo lo suficiente como para fortalecerme. Después de moverme, tío. No está mal. Ah, pero solo esta unidad. Porque esta es la que ha subido de nivel. Vale, vale. Yo creía que era para todos. No, no. Pero solo es para la unidad en concreto. Vale. Vale. ¿Viene bien saberlo? Pues yo me esperaba otra cosa. Hombre de armas. Tiene seis puntos. Nueve de vida. Y dos de defensa. El hombre de armas tiene más defensa. Lo que pasa, claro. Se tiene que acercar para disparar. Por lo tanto... Es una guasa. Pero bueno, voy a crear algunos porque son más fuertecillos. A ver si los de 10 el punta en la lata. Esta gente me están viendo. Me pueden romper el... Seguramente me lo van a romper el dirigible. A no ser que le estén dando la lata. Por el norte. Pero los veo muy tranquilos. No han atacado desde 10 el punta. Vamos a empezar a conquistar... Ahí está. Ahora han abierto un poquito. Ya han abierto las líneas un poco. ¿Qué están haciendo ahí los espías, tío? Vale, no hay ninguna unidad de ataque ahí. Y que voy a dar un paso más. A ver ahí si... Bueno, esta gente me puede disparar desde allí, creo. Esta le puedo poner contraataque. Vale, esta va a mejorar aquí. Me falta vapor. Me falta vapor. Así que debería mejorar esto de aquí también. No me fío un pelo de los espías, ¿eh? La verdad. No me fío un pelo de los espías. Vale, ya tengo aquí los médicos. Vale, genial. A ver, dos tejedores extranjeros llegaron a la ciudad. Ofrecieron a nuestro personal militar una serie de nuevos y lujosos uniformes para comprar. Sin embargo, estas prendas no son las habituales, ya que son invisibles para los estúpidos. Esa será la última y para aflitar a los oficiales incompetentes dentro de nuestra fila. Debo decir que son realmente magníficos. Nunca he visto un trabajo más fino. ¿Quieres que los encarguemos? No son baratos, pero esa calidad simplemente no puede serlo. Lavado, dices. Estaremos realmente bien vestidos. El estúpido no puede verlo, ¿eh? Supongo que eso significa que tendría que liberar a todo el personal. Pero no, envíe esto. A ver qué nos da. Hemos quitado la infelicidad y hemos perdido ciencia, vale. Pero por lo menos ya están ansiosos y no enfadados. Algo es algo. Y nos viene bien, gente. Bueno, esta gente aquí están esperando mejorar, pero no tengo el vapor. Así que turno perdido. Turno perdido por esta gente también. Este sepelit lo vamos a ir acercando a los límites. Y saltamos turno. Bueno, gente, tenemos muchas unidades delante. Ellos tienen muchos de médicos y demás porque han estado peleándose con los de diésel. De aquí arriba. Por lo tanto, a ver si ahora... Si no nos revientan a máquinas... Bueno, este nos puede atacar. Pero si no nos revientan con sus máquinas mecánicas. Con sus vehículos. Puede ser que podamos intentar medio salir. No salir, pero así abrir un poco. ¿Ves? Aquí están las máquinas mecánicas que nos van a reventar. Mirad lo que han hecho con nosotros en un turno. Mirad lo que han hecho con nosotros en un turno, tío. Es increíble. Es sinceramente increíble lo que están haciendo, tío. Es que esto es de locos, tío. Es increíble. Vamos. Skyport estaría bien, pero... Vamos a hacer el teatro aquí. La resina y la infelicidad. Van a tener que atacar el edificio. De aquí ya no llego. Pero me puedo mover aquí. Aunque me lo reviente esta gente. Movemos a los médicos. Voy a curar, aunque realmente no haga falta. Ahora sí creo que tendremos para mejorar, ¿no? Me sigue faltando vapor. Uno de vapor para el próximo turno. Estaría bien construir otro acento de vapor o mejorar los que tenemos, ¿eh? Atacamos y volvemos. Esos no podían hacer nada. Estos no tienen vapor. Lo que sí voy a construir... Sí puedo. Vale, espectáculo experimental. Proyecto recorrido. Otómatas. Vale, no lo tengo. Otómatas simples. Necesita esto para celebrarlo, ¿no? Porque no puedo hacer nada más con ello, ¿no? No. O sea, que voy a tener que investigar... Esto de aquí. En vez de la espía. Y esto de aquí, ¿qué es? Unidad ofensiva de alta tecnología. Pues vamos hacia allá. Esto nos daría alimento y producción de agua. Y esto es simplemente el espectáculo. Pues venga. No nos va a durar. El edificio no lo van a echar abajo antes. Pero bueno, intentaremos hacer algo con ello. A ver qué podemos hacer. Let's go. A ver si conseguimos salir poquito a poco. Y nos ayudarán los de diésel. Sería una maravilla. Pero no sé si nos ayudarán. No. Es que esas máquinas pegan que te cagas, tío. Hacen un daño terrible. Como se nos mete el científico... Aquí los... Los espías, mal asunto, ¿eh? De verdad nos llegamos pegando allí. Vale, no tengo apenas unidad, ¿eh? Antes de eso voy a intentar mejorar esto. Hay que hacer vapor. Eso es. Hombre de armas, ¿vale? ¿No? Lo que quiero construir yo aquí es otro... Otro par de francotiradores. Ya no tengo... Vapor para nada. Tenemos que mejorar el tema del vapor. Venirte aquí y mejorar eso. Cuando haya momento, ¿vale? Venga, genial. Vale, este está muerto. Ese seppelin está muerto, vamos. Muerto, pero muertecito. En la ruina encontramos un grupo de comerciantes que buscaban refugio en el camino. Podríamos aprovechar la ocasión para comprarle algunos recursos. Comida, agua... Agua en todo caso. Vale, pues no puedo hacer mucho más con lo que tengo. Aquí hay que esperar un turno. Vale. Desfribilador o uniforme de combate. Desfribilador. Que da más puntos de acción. A ver, ¿qué hacemos? Estas gentes me van a atacar a mí. Aunque deberían estar ahí pendientes a lo que sale de allí. Pero si podemos ayudar a los de arriba... ¡Eso es! ¡Eso es! Que los de arriba hacen una manita también, hombre. Aunque después me revienten a mí. Pero que ellos ayuden también un poco. Me dan miedo los espías estos, cabrones. A ver qué pasa. Me acaban de cargar a un Zeppelin de los míos. Vale, no pasa nada. A ver, espías se vuelven. Y me vuelvo atrás. Un tirito allí. Los médicos los tengo que quitar en medio. Y estos fallan, que son mongers, tío. Tengo el hombre de arma aquí delante. Y no tengo más francotiradores. Esto no me mola nada, tío. Tengo que aumentar unidades. Los científicos no pueden hacer nada. Estos no pueden mejorar porque me falta vapor. Que tengo poco vapor, tío. Tengo que conseguir producir más vapor. Tengo este Zeppelin aquí. Voy a dejar de momento. Podría colarme aquí, pero claro, las máquinas de combate suyas me van a reventar en nada. La gente va a atacar aquí. A los hombres de arma. Yo creo que los hombres de arma, un ataque, o sea, un ataque resistirán. Porque son un poquito más duros que los francotiradores. A ver qué podemos hacer, tío. A ver cómo puedo salir de aquí. El golpe crítico encima. Estos se han cargado al hombre de armas de un tiro. Esperemos a ver. No me quedan unidades, ¿eh? Apenas tengo unidades, ¿eh? Está la cosa mala. Que no puede llegar hasta aquí, tío. No llega al ataque. Vamos a debilitarlo un poco, por lo menos. A ver si podemos hacer algo ahí. Y esta gente puede mejorar ya el vapor, sí. Más uno en vapor, pues venga. Claro que sí. Vamos a sacar más constructores. Que mejoremos edificios porque la cosa está regular. A ver qué ocurre. Mi única esperanza es que 10 el pull le dé mucha, mucha lata allá arriba, ¿eh? Muchísima, muchísima plata. Porque es la única... De la única manera que puede ser que nosotros podamos salir de aquí. Mientras ellos atacan, voy a ver cómo va esto. Es que mirad... El steel punch soy yo. Pero mirad el steel punch como está, tío. Increíble. Yo creo que ya vienen a por nosotros. Ya vienen a destrozarnos, ¿vale? Ya vienen a ver si nos pueden destrozar totalmente. ¿De verdad el francotirador desde aquí no llega? Ah, esto es hombre de armas, no es francotirador. Vale. Vale, eso destruido. Me da igual. Mejor a eso. Subir de nivel, equipo pesado o equipo ligero. Coste de movimiento, menos uno. Lo científico a mí ahora mismo que tenga defensa no me interesa aquí donde estoy. A ver qué hacen. Si retira su camión o nos atacan. A ver qué hacen esta gente. Yo estoy construyendo tres francotiradores. Dos, en este caso creo. Me quedan, no, uno me queda nada más. Este ya está fabricado. Me ha atacado al seppelin, el capullín. O sea, destruir el vehículo va a ser complicado. Vale, es que este es hombre de armas, tío. Es que no hay ningún tipo de edificio que sea de defensa. Bueno, sí, este ataca, se supone. Este tipo de edificio ataca, pero... Vale, aquí tenemos estos constructores para mejorar. Tenemos aquí francotiradores que nos los vamos a ir llevando para acá. No puedes construirlo, vale. ¿Qué ha pasado aquí? Desarrollado un nuevo fresco y refrescante y efervescente refresco. Se llama Punkola. Y te alegra el día y te llena de energía para todo el día de trabajo. Joder, parece un anuncio. Un ingrediente secreto de nuestra vida es la puncaína. Un estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central. Los médicos dicen que puede ser altamente adictivo y causa daño a la salud. Tontería, salud. Mantengamoslo solo para fines militares. A nuestro soldado le vendría bien refrescarse. Prohibir la compra. Si la prohibimos, seguramente la gente se va a enfadar. Pero tampoco quiero que sean adictos, tío. Me da igual que se enfaden. No quiero aquí a la gente enganchada por todos lados. Ni de... Vaya, ni de coña. Voy fabricando unidades que la cosa está mala. Voy a mejorar el tema del vapor, que tengo poco. Ah, bueno, el vapor lo puedo mejorar con esto. Para el próximo turno con esta gente. Entonces lo que voy a mejorar es algo de aquí abajo. La comida es la que está más baja, porque quizás mejore la comida. Vamos a ver, vamos a ver cuántos me revientan, ¿vale? Este me pega aquí, este me va a pegar uno de aquí también. Este me puede reventar también. La cosa se complica, ¿eh? Otra vez, otra vez los tengo en las puertas y no me dejan salir, tío. Es que no consigo que me dejen salir. Es una batalla desigual por completo, ¿eh? Los constructores no van a... No pelean, así que aquí puedo hacer poco con... Unidades de construcción, quizás. Lo suyo sería retirarlas. De aquí para el próximo turno ya podríamos hacer algo. Científicos me los salto, ahora mismo no puedo hacer nada. A ver, estos de aquí... ¿Pueden mejorar el edificio? Sí. Y vamos consiguiendo más vapor para el próximo turno. Ahora mismo no hay vapor para mejorar aquello, así que vamos a mejorar el tema de francotiradores y demás. Y tendría que empezar a construir algún seppelin nuevo. Los edificios de investigación también tendrían que ir mejorándolos, ¿eh? Para tener más investigación más rápido, tío. A ver qué hacen ahora. Este me va a reventar a los francotiradores. Va a atacar al francotirador. ¡Han retojado! Me han entrado en casa. Me han metido en mi casa ya, ¿eh? No son palabras mayores ya, gente. Me están metiendo en casa. No lo puedo permitir, tío. Vale. Pues nada. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Los tengo en casa. Los tengo ya a las puertas. Y bueno, pues no pinta bien esto. No pinta que me vayan a dejar salir de aquí muy fácilmente. A ver qué podemos hacer. Si conseguimos sobrevivir de alguna manera o... O sobrevivir, sí. Yo creo que matarme lo veo complicado que me maten. Me da más miedo. Sinceramente. Me preocupa más el tema... de salir que de que me puedan matar. Sinceramente. Vale. Así que a ver qué pasa. A ver qué podemos hacer. Voy a mejorar todavía más el edificio este. Estoy contratando un médico. Aquí podría atacar una unidad si no estuviera esta. Pero bueno, como me está atacando este, me da igual. Bueno, vamos allá. Venga, venga, venga. Esto se pone... Se pone esto... Se pone interesante, gente. Muy interesante, tío. Se está poniendo la cosa. Demasiado para mi gusto. Mirar yo. Vale. Mirar esta gente. ¿Cómo están? Unidades civil y 11. Unidades militares 5. Nosotros 4. No tienen muchos militares, la verdad. Ahora mismo. Actualmente ellos. Pero claro, tienen 38 hexágonos. Yo tengo 23. Es que la partida... No tuvimos un buen comienzo. Y yo creo que de ahí viene todo el problema. No haber tomado la primera ciudad. Se ha puesto a atacar el edificio, el imbécil. Creo que ahí le llego. Creo que ahí llego. Podría terminar de destruirlo. Vale. ¿Sabéis cuál es el problema? Que me hubiera gustado haberlo hecho eso... Con otra unidad diferente. Porque esta la debería haber movido. Tengo que quitarme este de aquí. Si no, no voy a poder andar. A ver, ¿qué pasa? Las abejas del desierto están invadiendo nuestra ciudad. No son particularmente mortales, pero su picadura sigue picando como un demonio. La gente está encontrando a Rejubio. ¿Dónde puede lo que reduce drásticamente nuestro nivel de productividad? ¿Debemos intervenir de alguna manera? Hacer algo, por favor. Vamos a mejorar la felicidad. Aunque perdamos vapor. Eso me ha jodido el vapor, pero bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Es que tampoco puedo hacer otra cosa, tío. Es que si no lo hago... Nos va a bajar la producción. Para el caso es lo mismo. Genial, ya podemos dar eso. Y ahora tenemos la opción de... Investigación a largo plazo. Extracción del ex. Realiza un análisis exhaustivo de las ruinas del viejo mundo para reunir datos científicos. Proporciona un aumento significativo de la desilusión de base de puntos de ciencia. Vale, eso está bien. Solo funciona una vez por ruina. Y esto... Médico. Equipo ligero. Efecto. Coste del movimiento, menos uno. Y puntos de acción, más uno. Vale. Vamos a mejorar al médico, tío. Me mola la ciencia, pero yo creo que el médico... Hay que mejorarlo, tío. Hemos bajado drásticamente las unidades militares del enemigo. Le quedan tres unidades militares nada más. Por lo tanto, ahora es el momento de salir de aquí por patas. Pero por patas. Salir muy rápidamente de aquí. Le quedan tres unidades. Ha sido mermado entre nosotros y lo de Diezel. Y yo creo que es un buen momento para salir, gente. ¿Puede ser este el momento? Yo creo que sí. Vamos allá. Vamos a verlo. No. Nos viene con unidades militares pesadas. Podría dispararle con ese, pero entonces no sacaría esta unidad. Este no llega, tío. Los científicos aquí no pueden hacer mucho más, tío. Vale. Creo que este es el momento de ir al norte a ver qué están haciendo estas gente. Bueno, me van a reventar seguramente a esa gente. Pero yo creo que tenemos una buena oportunidad de aprovecharnos de... Su escasez de equipo militar. Y nosotros podemos producir bastante equipo militar. Así que... Vamos allá. A ver si siguen. Han construido una unidad militar más. Ya tienen cuatro nuevos. Hay que aprovecharse que ahora están bajos. Mirad. Diezel Pung. Los que yo quería que me ayudaran. Tienen 25 unidades militares. Ojito con esta gente. Ojito con esta peña. Porque es muy chico. A Tom Pung no tienen tanto. No sé si es que se están enfrentando a Diezel. Quizás Steel Pung debería hacer un poquito las pases conmigo. No veo que haya tema diplomático en este juego. No le veo tema diplomático, ¿vale? Acción de diplomacia no estoy viendo. No creo que podamos hacer ningún tipo de tratado con ellos para atacar al otro equipo. Realmente aquí no hay diplomacia. Este es el futuro que nos espera. Gente, es el futuro que nos espera. Nada de diplomacia. Todo en la guerra. Vale. Y estas unidades no las puedo mover, tío. Putado. No tengo más puntos de acción aquí. Están más huecos. Libre. El próximo turno vamos a cruzar allí. Con el seppelin. Los médicos los vamos a ir llevando hacia adelante porque nos va a venir bien para mejorar. Tiene ahora bastante puntos de acción, por lo tanto ahora son fuertes. Voy a hacer un espectáculo. Para reducir la infelicidad. Ya están ansiosos. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Menos de una piedra. Y yo voy a sacar aquí, antes de pasar el turno, algunos constructores. Incluso sacaría un explorador. Porque ahora cuando ya salgamos de aquí, si es posible. A ver cómo va esta gente. Le acabo de... Mira, le quedan dos unidades. Solo hemos destruido una unidad militar. Quiere decir que los de 10 del Pum por el norte también le están dando caña. Yo creo que ahora es el momento de salir de aquí. Creo que vamos a poder salir. Así que a ver cómo lo hacemos. Tienen muchas unidades civiles, pero pocas militares. Y eso puede ser una muy buena opción para nosotros. Buah, vale. No les puedo atacar. ¿Por qué? Me quedan tres puntos de ataque. Ah, porque esto no llega. No. Vamos a ir adelantando. Vamos a ir adelantando. El zeppelin sí lo voy a mover al norte. Quiero fastidiar a esta gente por el norte también. ¿Vale? Habría que ir construyendo otro zeppelin. Vale, esta gente ahora mismo no puede mejorar a nadie, estos constructores. Pero vamos a mejorar lo del zeppelin. En cuanto tengamos para mejorarlo. Vamos a fortalecer por ese caso. Bomba. Vamos a traernos a los médicos hacia adelante. Y tenemos esto aquí. Que lo que lo vamos a meter es a sacar más, a mejorar todavía más el vapor. Por eso en este turno ya no va a poder ser. Esta unidad tiene más cuatro. Siguen teniendo dos unidades militares. O sea, le queda esto y otra cosa más. No sé si será bajo. Hombre, me va a atacar a este. Este no va a poder responder porque está lejos. Aunque le tengo puesto la defensa. Pero contraatacar no va a poder defenderse. Vale. ¿Pero cómo han hecho eso, tío? Ah, por los espías, ¿no? Yo creo que han sido los espías los que me han reventado. Para espías de mi ciudad. Vale. Han sacado más unidades, ¿eh? Guerreras ellos, ¿eh? Estoy viendo que han sacado más unidades. No puedo mejorar. No tengo vapor, supongo. Voy a necesitar edificio amigable, ¿eh? ¿Por qué no puedo? Ah, porque ya estará al máximo, ¿no? Vale, pues entonces tenemos que irnos a otro punto de vapor, que es aquel. Y mejorar aquel. El seppelin es mi arma secreto aquí. Si no están por ahí los de 10. Buah, eso es lo que me preocupaba, que me pueden atacar esa gente. Bien, aquí están sacando otro carro de combate. ¿Por qué no están muy endebles esta gente, eh? ¿Qué ha pasado? Anoche durante un banquete de la compañía, uno de nuestros subdirectores cabezas de huevo fue objeto de broma por parte de uno de nuestros principales generales. Se siente ofendido y exige una satisfacción por duelo. El tonto debe haber leído demasiados libros antiguos. Sin embargo, se mantiene firme de que no reanudará su trabajo hasta que resuelva el asunto. Bien, haz un duelo o nada, asegúrate. ¡Vamos a hacer duelo! ¡A tomar viento! 10 puntos de vida. Edificio destruido, qué cabrones. Se han cargado un edificio. ¿Qué edificio se han cargado? Bueno, después miraremos qué se han cargado. Bueno, vamos a pasar el turno. Yo quiero ver ya qué va a pasar en el siguiente turno aquí. Esta gente no puede mejorar, no teníamos vapor. Este edificio tampoco se puede mejorar más, lógicamente. Así que vámonos. Vamos a tirar ahí la bomba. El médico y listo. Ya no nos queda más que podamos hacer en este turno. Espero que los de 10 el punt no me ataquen aquí, que me lo van a atacar. Yo creo que sí. Porque de momento nosotros no lo hemos atacado, no tienen por qué atacarnos. Claro, se están acercando a nuestro territorio. Tampoco es que nos convenga tenerlo aquí en la puerta. Yo de momento me voy a mantener imparcial y voy a retirar mi... Seppelin. ¿Ves? Me están atacando. Mira, pero qué mal. No me va a dar tiempo a retirarme. Menudos bichos esta gente, tío. Tampoco puedo hacer nada. Desde el punto que me encuentro, si no adelanto. Si adelanto me lo van a reventar. Por suerte vienen los otros... Vienen los otros por arriba. Así que vamos nosotros a ir aprovechando eso. Esa situación. Voy mejorando cosas aquí dentro. Y que ellos hagan lo que quieran, ¿vale? Quiero llevarme unos constructores aquí delante y construir una torre de exploración aquí delante. Para expandir el territorio. Lo que pasa es que sería lo suyo aquí. Y allí no voy a llegar, ¿vale? Por mucho que quiera. Hasta allí no voy a poder llegar. Pero bueno, ya llegaremos a algún lado. Mejoramos edificios. Todo lo que podamos mejorar va para arriba. Y hemos salgado un explorador que anda mucho. Pero claro, nos lo van a reventar nada más que salgamos. A ver si podemos hacer una torretilla o algo por ahí que nos venga bien. Los de 10 el Pum vienen hacia abajo a por esta gente. Y les van a empezar a dar guerra ya mismo, hombre. Se están enfrentando aquí, seguramente, al vehículo de combate que teníamos aquí arriba. Por lo tanto, no van a bajar tan fácil. Pero sí van a tener a esta gente bastante entretenido. Aunque este me va a reventar. A ver, ha construido mucha esta gente. Siguen con dos unidades. Los dos camiones de combate. Este que me está reventando a mí y el de arriba. Vale. Es que no llego, tío. El explorador desde aquí no llega. Y yo no llego allí tampoco. Lo único que puedo hacer es atacar con este. Porque esto solo se lo puede dar a la habilidad a ellos mismos. Haría bien que se lo pudiera dar a otro. Para que pudieran apuntar, tío. Vale. Nosotros vamos a seguir atacando a ellos, que es lo único que puedo hacer. Hemos hecho siete, pero el carro de combate es cada vez más duro. Vale. Ya estamos investigando. De todas maneras, nuestras investigaciones están dando ya mismo fruto. No puedo sacar ahora mismo. Vamos a meterle eso ahí. Mira lo que está protegiendo. El explorador parece que no, pero tiene algunas ventajas que son buenas. Me faltan cinco de vapor para el próximo turno esto ya, entonces. El médico curar. Tampoco puede curar a nadie, pero bueno, como tiene esta gente cerca, le voy a tirar eso. Y así me va subiendo de nivel. Vamos a meter más puntos de acción todavía al médico. Que vayan mejorando, así lo vamos mejorando los niveles. Si no vamos usando, tengo a la gente enfadada, tío. No consigo tener a la gente contenta, tío. Bien, bien, bien. Ya está esa gente aquí. Ya está esta gente aquí. Y eso va a hacer que estos estén un poco comprometidos. Si esta gente llega, lo más rápido que tengo que hacer es meterme en el terreno del enemigo. Tengo que ocupar, tener un enemigo de aquí lo antes posible para que ello no sea un problema para mí. Lógicamente. Pero me ha venido bien que esta gente se haya movido aquí. Porque ahí sí le puedo atacar con todo. Por lo menos con todo lo que tengo a mano. Voy a mover los exploradores para perder la unidad exploradora. Buah, acaban de fabricar otro vehículo, tío. Acaban de fabricar otro vehículo, tío. Esto es de risas. Esto es de risa ya, tío. No paran de sacar carros de combate. No paran de sacarme carros de combate y no me lo ponen nada fácil, tío. Los médicos curando. Vamos allá. A ver qué pasa. Los de aquí arriba tienen que meter más presión todavía. Tienen que cargarse carros de combate, tío. Estos vuelven a tener tres carros de combate. No, unidades militares siete ya. No hemos aprovechado. No hemos podido salir, tío. Pero mira dónde están esta gente, ¿eh? Ojito, tío. Que se le están metiendo en casa. Espero que no hayan llegado a un acuerdo. Estos vehículos son criminales, tío. Son criminales los vehículos. Son muy duros, tío. Son muy duros, ¿eh? Casi no puedo hacer nada yo con esta gente, tío. No quiero perder esta unidad científica, pero la voy a dejar aquí. A ver qué ocurre. Sácame francotiradores, por favor. Una nueva estación de radio comenzó a emitir en algún lugar de Los Páramos. Rápidamente se hace muy popular la música alegre y su propagación valiente. Que a menudo nos ataca directamente y según la de nosotros. Tal vez deberíamos bloquear la emisora en nuestra ciudad. Sin embargo, la gente no estará contenta. Pueden escucharla. Yo doy libertad a la gente. Pero no me ha mejorado a la gente, tío. De verdad. Seguro que hago lo contrario y me da infelicidad. Por lo tanto, lo vamos a dejar así. A ver si los pongo felices, tío. Con las fiestecitas. Vale, venga, vamos. Tenemos ya aquí a los autómatas estos, tío. La fábrica de autómatas. Tendría que construirlas, pero... Vamos a desbloquearlas a ver si con esos autómatas podemos enfrentarnos a esta gente. Así que yo creo que va a ser nuestra única esperanza. La fábrica de autómatas, ya. Para salir de aquí contra esos camiones. Porque esta gente otra vez tiene la fuerza en 7. Militar. Sí es verdad que los de 10 el punzing en 21. Han bajado, ¿eh? De 30 y pico. Pero claro, también es porque tienen una batalla bastante dura contra estos. El mismo camión se ha matado a los científicos y a los francotiradores, tío. De risa, vamos. Se ha matado a francotiradores y a científicos. El médico lo voy a echar un poco atrás. No quiero que esa gente me puedan conmigo. Vale, se está construyendo constructores. Voy a sacar un montón de constructores ahora porque quiero mejorar cosas y quiero construir cosas. Eso solo pide agua y comida. Por lo tanto, me da igual. Y esto no está fabricando francotiradores. Vamos a poner uno. Incluso ya los hombres de arma podían tener sentido, ¿eh? Y llevándolo por delante. Aquí aumento un seppelin. Vale, yo no quiero saber nada de esa gente. Por lo tanto, me quedo aquí. Paso mi turno. Los médicos van a curar aquello. Vale, vamos a subir a quién. ¿Quién ha subido? Los médicos otra vez, ¿no? Oscila espaciosa. Más o menos puntos de acción. Más tres. Tengo ya once. Este movimiento es menos uno. Creo que voy a ir a por los puntos de acción. Vale. Genial. Y a ver si ya empezamos con la fábrica de automata que está por ello. Así que yo creo que la fábrica de automata podría hacer nuestra forma de salir de aquí. Nuestra mejor forma de salir de aquí. Y eso va a hacer lo que vamos a realizar. ¿Pero cuándo va a hacer? Pues esto va a hacer en el próximo episodio porque se va a alargar muchísimo. Esto lo vamos a dejar aquí. Se queda muy interesante. Nos vemos en unos días en un nuevo capítulo. Espero veros por aquí. Ya sabéis, dejarse un like por ahí para ayudar al manicomio. Y bueno, pues a ver qué ocurre con nuestro pequeño embudo. Si lo conseguimos evitar en breve o seguimos aquí. Parece que no. Pero tarde o temprano saldremos, gente. Os lo prometo que de aquí hay que salir como sea. Así que chicos, nos vemos en el próximo episodio de Steampunk. O sea, de Steampunk. Sí, de Steampunk es nuestra facción. Pero de Pung Wars. Así que hasta la próxima, chavales. Suscribiros si no estáis suscritos todavía. Agur.